Por la cicatriz que lleva en su cara La angustia lo mal la llama su cara Pero es que no saben lo que hay detrás del sol Porque nunca han visto lo que hay en su pensión La herida que tiene que ser Esa es la que lleva por dentro Uno fue por el pueblo a su pueblo y la abandonó Después, por el mundo rogó Por ese despejó Buscando venga una cariña en la perdición Y un malvado su rostro lo marcó Y esa herida jamás le dolió Porque era más grande el dolor Que ya llevó en su perfección Ahora mire que yo le digo Que ahora nadie comprende su mal La critican al verla pasar Cuando venía a verla y a acordar Ella lleva por dentro Que ya la banda no pasa La・・na Ba! Fa! No la busques por mala, no la busques señor Cuando la vean pasar, no le digan nada, no la busques mal No la busques por mala, no la busques señor Pero que mira que herida que tiene que ver, en la que lleva por dentro esa mujer No la busques por mala, no la busques señor Hacen sufrir, oiga usted la sociedad, habladores que son No la busques por mala, no la busques señor Y fue en el topa, cabana y santa, no la busques señor No la busques por mala, no la busques por mala, no la busques por mala, no la busques señor